Hay una voz dentro de mi corazón La voz que canta la canción del Dios Estaba en mi camino, sigo adelante Siempre sigo el viento que me lleva Por el cielo la leche de mi alma Va volando, vive, es la fuerza Que me da vuelo a las cuatro direcciones Ya les llamo Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!